Bueno chicos, pues hoy vamos a hacer un juego que se llama Llenamiento de Morada. Es un juego de fútbol adaptado, ¿vale? Nos vamos dividiendo en dos equipos, peto o no peto, ahora os divido. Vamos a estar con un equipo allí, que es un área y esta es una, ¿vale? Se juega el balón con el pie. Hay que dar cinco pases por equipo antes de llegar al área contraria y una vez que estamos en el área contraria no podemos entrar en el área de ocupado, ¿vale? Tenemos que tirar desde fuera. Una vez que tiramos el bono, o le damos al bono, lo cogemos y lo llevamos en el área, ¿vale? El sistema de puntuación lo voy a ir poniendo yo. O sea, que a cierto tiempo voy a decir, vale, y vamos a contar. El que más conos tenga, pues el que gane, ¿vale? Voy a ir haciendo variantes, que eso ahora os lo voy diciendo. Cada vez que paremos el juego, el equipo que gane, le voy a tomar una estrella, ¿vale? Y luego el sistema de puntuación con muchos compañeros ya lo han dividido. ¿Solamente va a hacer conos o va a... Ahora voy a ir haciendo... ¿Habrá Linux? Si, si lo ha dado y lo ha dado, se lo tira. Vale, pues me dedica en un equipo. No, vosotros no. Toma Pedro. Toma. Pablo. Tú también. Aquí. Es verdad, yo ahora esto. He cambiado este, pero ahí no. Pero ahí sabías que. Sí, sí, eso ya. Exacto. Es que he cambiado las fases, pero no he cambiado. No, 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 no. Alejandra Serrano. Alejandra Serrano. Alejandra Serrano. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Pardole! ¡Otra, otra! ¡Para tienes, pared! ¡Pointa! ¡Puinta! ¡Bravo,ricanes! ¡Pero, rescindos! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el siguiente? ¿Seila o Alejandro? ¡Vale! ¡Venir para acá todos! ¡Suscríbete!